hola qué tal gente muy buenos días nos encontramos en la mexico pirámides o mejor conocida como carretera fantasma aquí se suelen entrenar mucho los ciclistas motociclistas y suelen hacer muchas carreras clandestinas y bueno en esta ocasión vamos a ir a una carrerita clandestina ciclista si no me equivoco está del otro lado a unos 7 kilómetros de aquí y pues vamos a guachar un poquito cómo es la situación miren por aquí podemos ver una parte del lago de texcoco está todo verde y lleno de musgo pero a pesar de todo está bonito cuando está lleno de sol que parece laguna y miren qué bonito unas cuantas horas yo creo que va a llover pero pues por lo mientras hay que disfrutar un poco de este día no lleno y aquí está la primera subida no está tan complicado de hecho son muchas subiditas pero es como una carretera normal no tiene nada especial solo que pues no hay coche puro pinche mountain bike perro bueno ahora nos dirigimos a la segunda parte de la carretera esta parte está dividida porque se dice que el señor que compró el terreno aquí no quiso venderse del gobierno para construir lo que sigue de la carretera bueno por esta parte igual hay más vida hay más ciclistas y más corredores la otra pues al parecer esta esta está un poco más ondulada hay más puentes y por lo mismo es mejor para entrenar la parte anterior es más como para pasear y tomar sus fotos en el reguí descansar un rato pero como pueden ver esta ya tiene más subidas ya estamos más cerca de pirámides que sorpresa parece que llegamos a tiempo otra vez ya se van me pareció que todavía no empieza esto me comentaron que falta como una hora media hora así que pues podemos darnos unas vueltas y estará un ratito a ver qué pasa bueno y se preguntarán ahora dónde nos dirigimos bueno aquí estamos cerca de Otumba, Teotihuacán, Texcoco y varios pueblitos sin embargo ahorita nos dirigimos a un café que se supone que dan café gratis bueno como tal no es un café es una gasolinera donde según hay agua y café gratis eso me intrigó mucho la primera vez que lo vi pues hoy voy a comprobar si realmente hay café gratis no sé por qué, es casi príncipe ya no tanto, ya está solito el suelo lo que sí es que hay mucho, mucho viento en contra y ahora, así tuve empezado la bici y ahí va el ciclista por atrás hay varios ciclistas solitarios así trabí un día estás con muchos el otro ya está solito ay 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 ahí va uno solito bueno esta es la gasolinera en 1500 si estás a Sevilla pero, 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 pero cha 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 baño, gracias pero ah ya, me tení que tomar el tampón café gratis de 10 pm a 10 pm ya me traes que de 11 pm a 6 pm a la a la a la a la pues al parecer ya pregunté eso es gratis wow mi vida me había enviado un carro gratis por eso me sorprende mucho vaya playa pues como ven sólo veo este vasito mucho es cafecito no sé que es la es la primera cocina de estos es nuestro billete ensangrentado que me dio un cliente ay, pero que crees que hay copiquetes las de estos no hay en mi rancha hay garanda un jovencito ya salió el 10 pm si, si, si bueno estamos aquí en la G500 al final de la carretera fantasma y como pueden ver si, hay café gratis de 7 pm a 10 pm no es tan bueno pero pues se agradece mucho que sea gratis y también hay agua gratis y baños oh my god Álvaro Rodríguez no se vale trampa no hay vuelta de recuperación y que ganes mejor 8 vueltas Efraín Clemente y Leonel Romero le van a dar 8 vueltas aooooo querían correr no? no lo van a dar 8 vueltas 8 vueltas 8 deseo 8 vueltas así van a estar en la vuelta no manchen ¿Listos? Arrancan, que ganas mejor, ya saben, no te vale pegarte a la elite, no me salgan de ustedes, Yolanda Hernández, Elian Martínez y Monchis Vera, su clasificación de las chicas es por separado, se pueden ir con ellos sin ningún problema, dale, para que le vayan midiendo el agua a los camotes con las muchachas, ya está, seis vueltas, ya está, seis vueltas, que ganan mejor, ya saben, en sus marcas, listos, arrancan, suerte, yolanda Hernández, que ganan mejor, ya está, seis vueltas, ya está, seis vueltas, que ganan mejor, ya está, seis vueltas, saludos a ustedes, arremato, arremato, arremato. Bueno, así son las carreras del Isoco, básicamente eran tres grupos, los pros, los intermedios y los novatos. Los pros tienen que dar diez vueltas en todo este circuito de diez kilómetros, entre subidas y bajadas, los medios tenían que dar ocho y los básicos tenían que dar seis, o sea, es fácil decir una vuelta, no, pero no, no es fácil siquiera hacer una, porque les repito que son diez kilómetros entre subidas y bajadas, además de que tienes que aguantar el ruido. El ritmo de pelotón, ¿está cabrón? También había una policialcatoria de femenino, pero creo que realmente solo eran como cinco mujeres, entonces se pegaron al último grupo, si no mal me equivoco, pero aún así las mujeres dan gran batalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!